Esperando para Esperando para verte Estoy metido en un barco azul En el cuarto del Capitán Coral Estoy a punto de escapar Volar en un huracán Que la noche me dejó Volar en un huracán Que la noche me dejó No podía ver nada Lo intentaba en el balcón Esa nube lo cubría todo El cielo verde se perdió Volar en un huracán Que la noche me dejó Volar en un huracán 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 Que la noche me dejó Volar en un huracán Volar en un huracán Volar en un huracán Volar en un huracán Será que la noche me dejó Volar en un huracán Gracias por ver el video